Buen día, hoy en la voz del especialista hablaremos de lo que es el asma bronquial. El asma bronquial, más que una enfermedad, es un conjunto de enfermedades relacionadas con factores predisponentes que causan por diferentes mecanismos un proceso llamado bronco obstrucción. Significa que los bronquios se cierran, se constriñen, el músculo que rodea los bronquios se contrae y disminuye la luz del bronquio. Su principal manifestación es que causan dificultad para respirar y sibilancias, además de opresión toráxica, tos y generalmente, pero no siempre, puede ser en respuesta a algún disparador como el frío, los olores, el polvo. Los iones, elementos de limpieza, pero aún hay disparadores que son endógenos, propios del ser humano, que no son manifestados por exposiciones estériles. Incluso los virus pueden causar cuadros de broncoespasmo asociados a AS. El diagnóstico de la enfermedad se hace primero y básicamente bajo los síntomas, las manifestaciones clínicas y el comportamiento de la enfermedad. Me explico. En una persona que haya una manifestación de síntomas broncostructivos relacionados con un disparador o con un factor endógeno, incluso emociones y estados de estrés, también pueden disparar crisis de AS. ¿Cómo se confirma la enfermedad? La enfermedad se debe confirmar inicialmente con el uso de la espirometría con broncohilatador con una técnica técnica y una calidad y una buena reproducibilidad de la prueba. No todas las pruebas que recibimos son muy bien hechas, así que hay que revisar que la prueba tenga los criterios de calidad y reproducibilidad para poder ser útil para el diagnóstico. Además de la espirometría, hay que hacer una prueba post-broncohilatador, que es utilizar un broncohilatador de corta acción para ver si hay respuesta que significa que el bronquio respondió y la broncoobstrucción que hablamos inicialmente se cedió y el bronquio volvió a dilatarse. Eso tiene sus parámetros y sus mediciones para confirmarlo y para saber si es positivo o negativo. Aparte de eso hay que evaluar si se trata de un asma relacionada con alergia o no o si es un asma relacionada con atopio o no y para eso se hacen pruebas de alergia, se miden niveles de inmunoglobulina, se toma un hemograma y se miden los niveles de eosinófilos en sangre que son las células, digamos que una de las células principales relacionadas con la aparición de procesos alérgicos o asmáticos. Además de eso se miden la fracción expirada de óxido nítrico que es un examen que mide qué tanta inflamación hay en la vía aérea. Se hace una caminata de seis minutos que es una prueba para evaluar la capacidad de ejercicio y lógicamente si hay indicación se hará una radiografía de tórax. Ahora bien el tratamiento, el tratamiento principal del asma básico y primordial, la punta del tratamiento son los corticoides inhalados. Ya desde hace un tiempo sabemos que el asma no se trata con solo salbutamol o hipratropio o cualquier inhalador de corta o de larga acción beta 2 agonista. Se debe tratar con corticoides, la beclometasona, la budesonida o cualquier otro tipo de corticoide inhalado que se decida utilizar por parte de su médico tratante o especialista respiratorio. Aparte de esto hay que tener medidas de cuidado general, medidas de cuidado respiratorio, rehabilitación física y pulmonar, hay que evitar las causas disparadoras del asma y hay que tratar cualquier otra comorbilidad o enfermedad asociada al asma que pueden causar que la enfermedad no se controle adecuadamente. Por ejemplo, pólipos nasales, enfermedad por reflujo gastroesofágico o enfermedad intersticial en las personas mayores cardiopatías o alteraciones relacionadas con la respiración con el sueño como la amnesia obstructiva del sueño o cualquier otro tipo de enfermedad que cause empeoramiento o exacerbación de los síntomas. Y lo más importante es tener un nivel de alerta y sospecha alto ante la aparición de cualquier síntoma que pueda sugerir asma. Incluso hay pacientes que tienen asma variedad tos que solo manifiestan tos pero es una tos relacionada con una característica disposicional clara con pruebas positivas para asma. Por ejemplo, hay pacientes cuya causa de disparo del asma es la obesidad y necesitan un tratamiento de un abordaje propio para lograr la mejoría de estos pacientes. Y en el caso de los pacientes con asma alérgica, este tipo de pacientes responden muy bien al tratamiento en conjunto con neumología y con alergología con la detección de las pruebas de alergias y las pruebas de sensibilización. Al final, cuando ya el caso es muy complejo, se hacen juntas multidisciplinarias para decidir si el paciente es susceptible de utilizar tratamientos biológicos, que son medicamentos que van a trabajar sobre las vías inmunológicas del asma, pero que se requieren para casos especiales y complejos donde las otras medidas no han mejorado. Y finalmente puede llegar a ser necesario hacer un tratamiento con intervención. Por ejemplo, la termoplastia bloqueal es una de las intervenciones que se puede hacer para manejar el asma grave, que no mejora con tratamiento convencional. Muchas gracias. Clínica San Francisco, encaminada al cuarto nivel de complejidad.